A la mayor brevedad, realicen acciones contundentes para resolver el problema de los residuos sólidos, lo que comúnmente llamamos basura, que sin duda es una problemática constante y latente. Recordemos que el tema de la limpia, recolección, traslada, tratamiento y disposición final de residuos está a cargo de los ayuntamientos, de conformidad con el artículo 115, fracción tercera, inciso C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De igual forma, la 113, fracción tercera, inciso C, de la Particular del Estado. Es una facultad de los ayuntamientos, el general proyecto para el tratamiento y disposición final de los residuos, la basura, máximo que el cobro de los servicios públicos lo realiza el ayuntamiento. Sin embargo, vemos que el problema de los residuos persiste. A pesar de las acciones que ha imprendido la autoridad municipal, no se ha logrado solucionar y la ciudadanía se ve afectada, principalmente por el daño al medio ambiente. Este problema trae consigo otros, como los problemas de salud y enfrentamientos que se están dando a orillas del río Autoriano. Por lo que es urgente la atención de la autoridad municipal y del cuerpo que intera su camino, para que de inmediato realicen las acciones y recolecten la basura, que la vemos amontonada en las calles, en la orilla de los ríos y en el mismo Palacio Municipal. Se está haciendo un grave daño a la ciudad de Oaxaca, un grave daño a la ciudadanía. Todos estamos obligados a contribuir. Los hombres y mujeres que habitamos en esta hermosa ciudad llamada Oaxaca, tenemos que separar la basura, los desechos, como se nos ha indicado. Pero también la autoridad municipal tiene que enviar sus camiones y recolectores y buscar un lugar específico. Creo que tiempo suficiente han tenido. Hagamos de esta ciudad la ciudad que se merece. La ciudad es hermosa, la ciudad es bella y no puede estar de la manera que la tenemos, como un tiradero de basura por todos lados. Por lo que este llamado es a la autoridad municipal, principalmente al ciudadano presidente municipal, a quien estimamos y lo reconocemos, pero creo que es momento de tomar acciones. De igual forma, a quienes se dedican a recolectar la basura, quedan del servicio de particulares, eviten los enfrentamientos, porque con enfrentamientos no vamos a resolver el problema. Esta situación problemática por la que atraviesa a la ciudad es responsabilidad de todos, pero principalmente, reitero, de la autoridad municipal. Dignifiquemos nuestra ciudad. Es responsabilidad de todos. Muchas gracias.